Hola de nuevo y bienvenidos a Acceso VIP con Stephanie Soto y su servidora Yasmin Valdés. Hoy tenemos a un invitado muy especial, que es un actor muy carismático y sobre todo muy preparado, que ha participado en películas como Y a Dios que me perdone y Pasado de Libra. Johnny Mercedes, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? Yasmin, Stephanie, gracias por invitarme a su programa aquí, VIP. Es un privilegio, siempre más caro el área de VIP. Me he agradecido. Es un placer, me conecto con vosotras. Gracias por aceptar. Siempre. Y para iniciar, ¿qué a ti te motivó a incursionar en el mundo de la actuación? ¿Cómo ocurrió todo esto? ¿De dónde nace esa pasión? Muy niño, eso me llamaba mucho la atención. Y empecé mi formación, dígase como a los ocho años. Ese es mi primer taller. Luego lo continué como a los doce o a los trece. Y desde ahí nunca he parado. O sea que es una cosa como que, se puede decir que descubrí desde pequeñito lo que me gustaba. Y con los años descubrí que esa es mi verdadera pasión y que es lo que me quiero dedicar toda la vida hasta que muera. No cabe duda de que tú tuviste que prepararte y estudiar mucho para ser un buen actor. Y eso es justamente lo que te ha permitido llegar hasta donde estás ahora. Pero tú recuerdas cómo fue tu primer trabajo, esa primera experiencia, cuando tú te diste cuenta que todo ese esfuerzo estaba dando frutos. Hace mucho de mis primeras experiencias. Pero sí podría decirles que un taller, culminando un taller de actuación, quizás el segundo que yo hacía, lo hicimos con una obra de teatro que se llama Doce de Octubres y Después. Y la presentamos en un teatro que ya no existe, que se llamaba Paco Escribano. Hoy lo que hay ahí en su lugar es un parqueo y el Museo de Radio Televisión Dominicana. Entonces, recuerdo que yo estaba muy nervioso, incontrolable casi, de los nervios. Pero esa adrenalina me ayudaba a meterle más pasión al asunto. Sabes que yo he escuchado por ahí que dicen que cuando una persona no está nerviosa es porque no le tienes respeto al público. Yo no creo mucho en eso, porque tú puedes tener mucho... A lo mejor tus nervios se reflejan no estando nervioso al instante. Y quizás cuando llegue a tu casa, dos días después, empiezan a salirte manchas y todo por el estrés que tuviste en ese momento. Cualquier ruido, disculpen, es que mi esposa es una especialista en hacer ruido cada vez que yo tengo un Zoom. Ella puede estar durmiendo, puede estar muy bien. Desde que yo tengo un Zoom o una entrevista, ella empieza a boicotearlo todo. Yo no entiendo. Eso es normal. Aquí en el caso es igual y te doy a todo el mundo a mandarlo. Señores, recójanse, que tengo un Zoom. Sí, no, no. Por suerte que a esta hora no pasan guaguitas anunciadoras. ¿Qué hay? Ya ellos son parte de mi familia. Bueno, vamos a retomar un poquito el tema. Tú que empezaste desde pequeño en la actuación, ¿qué consideras que debe de hacerse para mejorar o impulsar el estudio de la actuación aquí en la República Dominicana? Porque de repente vemos jóvenes que quizás quisieran dedicarse al cine o al teatro y por la situación que hay aquí en el país que sienten que no lo van a lograr o que tendrán que mudarse para poder ejercer esa carrera, no lo hacen. Para nadie es un secreto de que el país RD, nuestra República Dominicana querida y amada, quizás como nación no tiene la plataforma más esperanzadora para que tú puedas lograr tus sueños con más fluidez. Y el que vive en un campo, el que vive en un pueblo, tiene que trasladarse a Santo Domingo porque el sistema quizás ha creado un círculo vicioso donde todo se concentra aquí en la capital y si usted quiere estudiar sobre todo arte, tiene que mudarse para acá. Yo entiendo que también sería interesante de que en este caso, entre el Estado y el Ministerio de Cultura pudieran expandir un poco las oportunidades académicas a nivel de plantel, ¿no? De que tú puedas ir a aprender. Hay un detalle. Aquí en este país, como bien tú dices, que a quien le gusta esto es quien debe de tomar las riendas e impulsarse a sí mismo, pero hay muchísimos actores que son buenísimos y siempre como que las películas giran siempre en torno a los mismos talentos. ¿Crees tú que aquí en este país se valoran a los actores como se deberían? Sí, yo creo que sí. Creo incluso que quizás es, y no digo país por país, pero sí vamos a decir gremio, ¿no? Creo que son de los pocos lugares en América Latina donde se da, donde hay muchas oportunidades. Son muchas las personas que quieren oportunidades sin estar preparados. Y generalmente son esas las personas que empiezan a criticar al sistema, que obviamente no es lo mejor de lo mejor, pero a criticar el sistema porque no le dieron una oportunidad. Johnny, ¿por qué tú dices que el sistema no es lo mejor? Bueno, digo que el sistema no es lo mejor porque, primero, nada es perfecto. Y segundo, ahorita decía yo que, bueno, la mayoría de las ciudades de este país ni siquiera saben lo que es una obra de teatro. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, a nivel de cine. En el sur, que es bastante grande, en el sur tenemos un solo cine, en todo el sur. Entonces, ya por ahí va bajando. Si esas son las estructuras para proyectar películas, donde es un negocio privado, donde deja bastante beneficio, porque le voy a dar un dato a ustedes y a todo el público que ve esta entrevista. República Dominicana es el país número uno en todo Iberoamérica, donde su público apoya más su cine. De todos los países de Iberoamérica, nosotros los dominicanos somos los que más vemos nuestro propio cine. Y fíjate qué locura tan grande que siendo nosotros los que más vemos, que siendo los dominicanos tan consumidores del cine, sin embargo, hay pocos cines como estructura. Si eso es a nivel de cine, a nivel de escuela es mucho peor. Entonces, aquí mismo, por ejemplo, solamente está la Escuela Nacional de Arte Dramático, de Bellas Artes, y podemos contar con algunas instituciones privadas, algunos compañeros que dan talleres, donde también nuestras producciones cinematográficas no necesariamente tienen toda la estructura para que pueda llegar a los cines. A veces, por ejemplo, ahora mismo, a mí el otro día me preguntó alguien, Jonier, ¿pero tú no estás haciendo películas? Yo, claro que sí, yo vivo en eso. Pero, sin embargo, yo tengo más de siete películas que todavía no se han estrenado. ¿Causas? No sé, a lo mejor todavía no hay fecha. Ahora se justifica con la pandemia también. Ahora que tú mencionas que tú tienes siete películas que no se han estrenado, tú has participado en muchas de ellas y también en muchas obras de teatro desde el inicio de tu carrera. ¿Qué tú consideras o qué tomas en cuenta antes de elegir los personajes que vas a hacer? Bueno, más que los personajes, quizá el proyecto en sí. A la hora de que me presentan un proyecto, yo valoro mucho el proyecto en sí. ¿Qué cuenta ese autor? ¿Qué usted quiere decir? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo va? ¿Para dónde va esta historia? Entonces, yo me leo la historia a ver de qué va. Si a mí me interesa contar esa historia junto con ese director, para mí eso es fundamental. Y ya mencionaste que hay aproximadamente siete películas en las cuales has participado que aún no se han estrenado. Pero actualmente, ¿qué se encuentra haciendo Jonier? ¿Alguna primicia que puedas darnos? ¿De algún trabajo en cine? ¿Estefania Peligrosa? ¿Le saca primicia? Estoy ensayando una nueva película que se llama... Yo no debía decirlo. Está bien, se la voy a dar. Mon Amú es una película dominicana. Me voy a reservar el director y el elenco. Pero sí es una película, una comedia romántica muy bonita que vamos a empezar a rodar ahora el día 9. Si Dios quiere, de noviembre, en Pedro Brand. Se va a hacer allá. Y sé que cuando se estrene la van a disfrutar. Son ocho actores en el sentido general, conocidos todos. Y es una propuesta muy bonita de este director. Bueno, ya estoy anotado. No me lo pico. De, de, de... De que existe comedia romántica. Te dije el nombre del director. Lo dije secreto. Sí. Pero no dije nada. Lo veo. Es secreto también. Pero sí, sí. Estamos trabajando en ella. Bueno, ahora vamos a dar paso a una dinámica en la cual te vamos a hacer preguntas que tú debes responder lo más breve posible. Y con lo primero, te llegué a la mente. Ay, 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 ay. Eso es peligroso. Dale. ¿Qué género se te hace más difícil a ti interpretar? Ah, es la comedia. Para ti, ¿qué características debe tener un buen actor? Digamos, ¿qué es lo que separa a un actor regular de uno bueno? Compromiso. Compromiso. Cuando usted tiene compromiso, entonces podemos hablar. ¿Cuáles son esos tips que tiene Johnny en Mercedes a la hora de prepararse para un papel? ¿Qué es lo más importante? Sí. Yo no creo en tips. No creo en eso. Pero sí, vamos a decir consejos, es estudiar tu guión, leerlo. Si tiene alguna duda, no tener miedo en preguntarle a tu director, porque el director es el guía de ese proyecto. Es el que sabe para dónde va. Es el que sabe lo que quiere. Entonces, la construcción de ese personaje tiene que ir de la mano con el director del proyecto. ¿Con qué actriz te gustaría? ¿Con qué actriz? ¿Dominicana? Sí. ¿O extranjera? Una dominicana y una extranjera. Ja, ja, ja. Yo sabía. Bueno, con Dominicana, he trabajado con todas. Bueno, yo no he trabajado con Zoe. No he trabajado con Zoe. De hecho, no la conozco personalmente. Sí trabajé con Michelle Rodríguez, una persona extraordinaria, una tipa loquísima. Entonces, vamos a decir que Dominicana, aunque ella cae casi dentro del renglón internacional con Zoe, porque es que de aquí me la he dado a todas. Entonces, cuando no hemos trabajado, entonces hemos comido o hemos cherchado tanto que ya uno siente que ha trabajado con esa persona. Y actriz de otro país. Bueno, sería interesante compartir escena. A mí no me gustan los mangos bajitos. Esto es un mango bastante alto. Meryl Streep sería, uff, sería bien, bien loco. Bien loco. ¿Cuál es tu actor favorito? Johnny Mercedes. ¡Ah! No, mentira. Eso, mira, eso es una pregunta caxiosa. Eso es una pregunta muy peligrosa. Oye. Claro, porque está bien, te voy a responder. Dentro de mis actores favoritos, Al Pacino, está Robert De Niro. Y, por supuesto, Fox. Fox, fucking funny. Que me encanta. El de Junker. ¿Viste? Contesté. Te dije tres. ¿Tú prefieres el cine o el teatro? Las dos cosas. Imposible separarme. Imposible. Es como que yo te preguntara a ti, ¿a quién tú quieres más? ¿A tu papá o a tu mamá? Obviamente, si tienes una buena relación con los dos. Tú no podrías elegir uno, ¿no? No, imposible. Imposible. Pues eso mismo. Yo, las dos. El cine y el teatro. Déjenme morir ahí. Déjenme morir. Déjenme morir haciendo una obra de teatro en una película. Así muero en el escenario teatral con las cámaras encendidas. Sería un éxito. Y, ¡pah! ¿Cómo? ¿Película favorita en la que tú hayas participado? Ah, ok. Ay. Yo no tengo casi nada favorito, pero vuelvo y repito. ¿La que más te guste? A mí me... Así que me haya conmovido mucho eso. Y a Dios que me perdone. Pero es por la situación que se da. Por el hecho de que la familia que hace de mi familia en la película es mi familia en la vida real. Y a nivel de teatro, ¿hay alguna obra que te haya marcado? Sí. Hay una obra que se llama Ramón Arepa, que me marcó mucho, de Reynaldo Dizla, en la cual yo trabajé. Pero hay una que yo disfruto bastante, que me gusta, que se llama Yago, Yo no soy el que soy. Es una adaptación libre de Otelo, de William Shakespeare. Perfecto. Johnny, muchísimas gracias. Ha sido todo un honor conocer tu trayectoria y eres muestra de que con perseverancia y pasión se puede llegar lejos. La persistencia es todo, señores. La persistencia. La persistencia, el insistir. Insistir en tener que levantarme a las 5 de la mañana para hacer ciertos compromisos y después de ahí ir a formarme. Ensayar hasta las 3 de la mañana y continuar hasta uno lograrlo. Tú logras metas más todo. No podemos decir que lo logramos porque es la constante. En el momento que tú llegas, te fuñiste porque ya lo que hay ahí es la muerte. Entonces, nunca quieran llegar, sino avanzar y avanzar y avanzar por cada una de sus metas soñadas. Para mí es un honor compartir con ustedes y ese es el consejo para todos los que están viendo y que verán esta entrevista, de que sueñen. Es válido soñar, es importante, pero no quedarse en el humo del sueño, sino hacer de esos sueños una idea y de esa idea luego convertirla en un proyecto y luego empezar a trabajar para hacer de ese proyecto una realidad. Para nosotras también fue un placer poder hacerte esta entrevista. Gracias por tu tiempo. Ya para finalizar, me gustaría que dieras tus redes sociales para que la gente pueda seguirte, conocer un poco más de tus proyectos, ver tus fotos. ¡Ay, qué bien! Gracias, Yasmin. Stephanie, muchas gracias a las dos por la oportunidad de compartir con sus seguidores. En las redes sociales me pueden encontrar en Instagram como arroba jonyemercedes, tal como está escrito acá, j-o-h-n-n-i-e mercedes normal. En TikTok, ahora yo estoy en TikTok y me hice tendencia varias veces, señor. Mirad. ¿Cómo? Ay, sí, muchach. Arroba jonyemercedes también en TikTok. Y en Facebook jonyemercedes, mi nombre. Me encuentran en todas partes con mi nombre. Ustedes ponen ese nombre y de una vez yo estoy ahí. ¡Gracias!